Hola y bienvenidos a BCLearning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Lentejuelas, mostacillas, canutillos para lucir en unos shakers navideños y requieres moldes de bola de nieve y esferas navideñas, láminas de postres navideños, microporoso o corospun o goma eva escarchado, colores blanco y plateado, plato de tergopor, acetato o mica transparente, cartón o cartulina duplex, lentejuelas, mostacillas, canutillos, surtidos, cordón navideño, color plateado, silicona líquida, pegamento en barra, cúter o tijera, lápiz o lapicero, palito de helado o palito brocheta. Empezamos. Primero vamos a realizar la bola de nieve. Lo primero que tienen que hacer ustedes es descargar los moldes que en la descripción de este tutorial va a ser indicado el enlace para que puedan realizarlo. Ahora ya hemos transferido, este es el modelo de la bola de nieve que tiene dos partes que vendría a ser la bola que es la parte circunferencia y nuestra base. Estos son los moldes. Además están las láminas a color con los postres característicos de esta navidad, que aquí las tenemos. La que va a ir en el interior de nuestra bola de nieve como la que va a ir en el exterior. Esto ustedes lo imprimen en una cartulina a full color y lo reservamos. Ahora lo primero que vamos a hacer es la base del shaker. Para este shaker vamos a utilizar estos platos de telgopor. En esta ocasión los tengo de forma circular. Para nuestra bola de nieve vamos a necesitar dos piezas y para nuestro soporte una sola pieza de telgopor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En cada plato voy a colocar, en uno de ellos voy a colocar la bola y en el otro el soporte. Tengan en cuenta que para la bola necesitamos dos piezas. Ahora con la ayuda de cualquier lapicero o lápiz que ustedes puedan tener, trazamos el molde. Así, ya tenemos trazado ahora el soporte. Y listo, ya tenemos marcadas nuestras piezas sobre nuestro telgopor. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlas. De preferencia para cortar tergopor, vamos a emplear tijera. Ya que el cúter tendría que estar caliente para poder cortarlo de forma pareja. Pero en esta ocasión, al ser una base más delgada, como apoyarnos con la tijera es suficiente para poder realizar este proyecto. Ahora introducimos la tijera y cortamos por todo el contorno de lo que hemos trazado de la bola. Así, queda de forma uniforme, cortando con la tijera. Para retirarlo del interior, solamente el cúter vamos a hacer un pequeño corte, que va a ser el inicio de donde nosotros vamos a introducir la tijera para seguir cortando por todo el diámetro de nuestra bola. Introducimos de forma directa y empezamos a cortar. al comienzo, al comienzo puede ser un poco difícil, pero luego corta fácilmente la tijera por toda nuestra bola. Así, y se retira. Ahora, lo hacemos con la otra pieza de nuestra bola de pieza. Y así, ya tenemos nuestras piezas para nuestro shaker. Lo que van a ir haciendo. Las dos piezas, las dos esferas y el soporte. Luego, estas piezas las reservamos y lo que vamos a hacer es el trazado en nuestro cartón. Cartón o cartulina duplex de nuestra pieza completa. Lo colocamos sobre nuestra cartulina y con la ayuda de nuestro lapicero lápiz, trazamos. Pero solamente vamos a trazar por afuera, mas no por este centro. Porque aquí es donde nosotros vamos a pegar nuestra lámina de color. Solamente el contorno. Así. Y lo que hacemos es cortarlo. Y listo. Ya tenemos nuestra base de cartulina cortón duplex. Ahora, vamos a emplear microporoso blanco escarchado y plateado. Delgado de 2 milímetros. Y lo que vamos a hacer es calcar una pieza de nuestra bola de nieve por el reverso. Y listo. Ya tenemos nuestra pieza en blanco escarchado. Lo reservamos. Ahora, la base en color plateado igual por el reverso. Calcamos. Ahora, lo que vamos a hacer es cortarlas. Ya tenemos listas ya nuestras piezas también de microporoso. Y también las reservamos. Y finalmente, la última pieza que vamos a trazar es la siguiente, que vendría a ser la mica o el acetato transparente. También igual, la pieza circular, la colocamos y solamente la marcamos por el exterior. Ahora, ya tenemos listas todas nuestras piezas para empezar con el armado de nuestro shaker de bola de nieve. El primer paso para realizar este shaker de bola de nieve es... Primero, vamos a colocar nuestra cartulina o cartón duplex que tiene la forma de nuestra bola de nieve. Luego, vamos a colocar nuestra lámina de color. Las láminas de color, ustedes las imprimen en cartulina y ya está indicado por donde ustedes deben cortar tanto la figura central como la figura de las granadas que va en la parte exterior de forma decorativa. Ahora, lo colocamos sobre nuestro cartón duplex y con la ayuda de nuestro pegamento en barra, que es muy recomendable para todo lo que es papelería. Por el reverso, de forma circular, aplicamos el pegamento. Siempre tiene que estar bien ubicada su pieza de forma derecha para que puedan pegar correctamente la lámina de color. Y la ubicamos. No presionen. Del centro hacia afuera, con la ayuda de sus dedos, van ubicando la lámina. De esta forma les va a ayudar que quede pareja y bien pegada su lámina. Así es como va a quedar la lámina pegada en la cartulina de fondo. Ahora, con la silicona líquida, lo siguiente que vamos a hacer es pegar lo que hemos cortado con el telgopor. Las dos piezas circulares van a ir sobre la lámina y la única pieza que hemos cortado del soporte va a ir en la parte inferior. De forma directa, colocamos la silicona líquida. De preferencia, de afuera hacia adentro deben dejar un pequeño espacio, porque a la hora de ustedes hacer presión, el pegamento se esparce. Entonces, para evitar que se les esté saliendo por los costados, mantengan una distancia de unos milímetros para que lo puedan pegar correctamente. Ahora, colocado el pegamento, ubicamos nuestra primera pieza de telgopor y hacemos una pequeña presión. Lo bueno que este pegamento nos permite, en caso de quemar mal, lo podamos colocar correctamente. Ahora vamos a colocar nuestra segunda pieza. El pegamento es muy versátil porque se utiliza para varios materiales. Colocamos nuestra segunda pieza, igual volvemos a acomodar, de tal manera que se vea uniforme. Ahora, nuestra base de nuestra bola de nieve. Y colocamos nuestra pieza. La centramos bien. Paso a paso vamos avanzando con el armado de este shaker. Mostazilla, lentejuelas, canutillos que ustedes puedan tener, inclusive hasta diamantina o escarcha, también pueden emplear para rellenar su shaker. Aquí, si ustedes desean, de acuerdo a los colores de la lámina, pueden emplear las lentejuelas o las mostazillas a todo. Si no, los que más les agrade o también puede depender no solamente de la lámina de color, sino que también del color de microporoso que ustedes peguen en la parte exterior de su shaker. Tengo acá unas lentejuelas de forma de copo de nieve. Tengo otras más grandes en color naranja, corolocle. También tengo otras lentejuelas más pequeñitas, color verde agua. Lo que podemos hacer es empezar a llenar. La cantidad de lentejuelas, canutillos, que ustedes vayan a rellenar su shaker, depende del gusto de cada uno de ustedes y qué es lo que realmente quieran lucir. De forma directa no tienen que pegarlos, nada, nada. Solamente los agrego. Tengo algunos canutillos, color naranja, acá tengo color verde. También los tengo en color celeste. Tengo algunos muranos. Ya son detalles, accesorios de biyú que ustedes puedan tener. Tal vez puede ser que algún collar algo que ustedes también se les haya roto y pueden utilizar también la pedrería que tienen ahí y lo rellen. Así. Luego, lo que vamos a hacer es colocar nuestro acetato o mica transparente sobre el tergopor. Porque este va a ser el soporte para que nuestro lentejuelas, canutillos, mostacillas se puedan desplazar y no se caigan de nuestro shaker. Así. Con la silicona líquida, colocar el acetato. Así. Ahora vamos a decorar la parte exterior de nuestro shaker. Con el micro poroso, blanco escarchado y plateado. Aquí en la bola y en la base. Igual, con la silicona líquida también lo vamos a pegar. En el contorno se ve que han puesto el cartón, el tergopor y el micro poroso. Pero para evitar que se vea de esta forma y que tengamos mejor acabado nuestros trabajos. Una tira de un centímetro, porque eso tiene espesor de un centímetro. Y la base de medio centímetro. He cortado dos tiras. Una plateada y otra en color blanco. que me va a servir para cubrir todas estas imperfecciones o que no se note el material que hemos utilizado en el interior. Así. Y esto también lo vamos a aplicar con nuestra silicona. Luego, que ustedes ya hayan pegado todo el contorno, tanto en la base como en la bola. Lo que vamos a hacer es pegar esta lámina, que en estas son unas granadas, que van a ir aquí, en la parte exterior, a un costado. Para darle aún más realce a nuestra bola de nieve con la ayuda de cordón, en esta ocasión plateado. Puede ser también dorado, todo va a depender del micro poroso que ustedes hayan seleccionado, tanto para la bola como la base. Hay cordones delgados, cordones gruesos. En esta ocasión, es el cordón grueso. Lo que voy a hacer es colocar el cordón grueso, tanto en el interior, como en el exterior de nuestra bola. El grueso y el delgado lo voy a pegar en todo el contorno de nuestra base. Igual con la silicona líquida. Aquí, en un paso más avanzado, vemos que ya hemos concluido con el pegado del cordón grueso en la parte interior de la bola de nieve y por todo el contorno con el cordón delgado en la base de nuestra bola. Ahora vamos a concluir con el pegado en la parte externa. Es para disimular tanto el material que hemos usado como listón externo, como el que hemos colocado cubriendo todo el tergopor. Como ven, no se van a notar los cortes del tergopor que hemos colocado en el interior. De forma directa, aplicamos nuevamente nuestro pegamento. También trabajen por sectores, para que no se les seque el pegamento y puedan trabajar correctamente. Y así, concluimos con el pegado de nuestro cordón plateado. Si ustedes desean, lo pueden tener de esta forma. O si no, si lo quieren para colgante de árbol, hacen un mojalillo de unos 20-25 cm de largo. Y lo podemos pegar en la parte posterior. Ya lo tenemos también como colgante de árbol. Y lo que hacemos es este movimiento. Aquí es donde el interior de las mostacillas, canuquillos, lentejuelas que hemos colocado, se van a desplazar con el movimiento que le realicemos a la bola de nieve. Además de nuestra bola de nieve, también tenemos la propuesta de nuestra esfera navideña. Los moldes también los van a poder descargar. Y el procedimiento es el mismo que hemos realizado con nuestra bola de nieve. Aquí tenemos la esfera completa, la parte superior que sujeta también esta esfera y la parte circular. Además de los moldes, tienen estas láminas a color con otros diseños de postres navideños. Que también los imprimen en cartulina. Siguen igual el procedimiento. Cortamos una pieza en cartón duplex, al cual le vamos a pegar nuestra lámina de color. Luego cortamos dos piezas de tergopor que las vamos a pegar sobre nuestra lámina con otro diseño. El tergopor. Luego lo vamos a rellenar con las mostacillas, lentejuelas, canuquillos. Colocamos la mica. Le damos aún más brillo del que ya le estamos colocando en el interior. Colocamos microporoso plateado por toda la esfera, la parte superior en color blanco. Luego también cortamos una tira de un centímetro de ancho para todo el contorno de nuestra esfera. Una de medio centímetro para el capuchón de nuestra esfera. Y finalmente ustedes colocan esta lámina que tiene otro diseño navideño. Y también como acabado, también pegamos el cordón grueso y delgado en color plateado que ahora lo vamos a concluir. Aquí ya tenemos nuestra esfera navideña concluida con el procedimiento que les he explicado anteriormente. Y lo que vamos a hacer es terminar de pegar el cordón plateado para realzar aún más nuestra esfera navideña. Y listo, ya hemos concluido y si ustedes desean lo pueden tener de esta forma o también les pueden pegar este ojalillo para que lo puedan colgar también en su árbol, en alguna entrada de la casa o puedan realizar también una guirnalda. Aquí les muestro las dos opciones de shaker navideños, tanto de bola de nieve y de esfera. Ahora espero que los realicen y nos envíen sus fotografías para publicarlos en nuestra comunidad de BSL Learning. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal de BSL Learning, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra comunidad de BSL Learning.